La verdad que celebro mucho esta reunión, entiendo que para el progreso de Argentina que todas las regiones estén presentadas, representadas y que la Nación nos convoque para articular programas que tiendan a favorecer al desarrollo de nuestra industria es algo fundamental. Así que la Ministra acaba de anunciar que esto lo vamos a hacer cada dos meses, lo cual implicará tener una ida y vuelta. Todo aquello que la Nación le pueda ofrecer a las provincias y a las empresas y a las pymes de nuestras provincias, y todas aquellas cosas que nosotros podemos traer como aportes para mejorar la relación y para hacer que el progreso y la inclusión y la gente que encuentre trabajo, porque crear empresas y hacer que las empresas se desarrollen, en definitiva termina redundando en más trabajo para la gente, que es lo que a todos nos preocupa. El otro día decía nuestro Gobernador que estamos en los próximos 90 días anunciando la erradicación o la ampliación de más de 10 empresas. Y esto es una buena noticia, porque esto demuestra que hay actividad económica, que hay industrias que se desarrollan. Acá lo que conviene destacar es que por primera vez en la historia de Corrientes se va a generar una subsecretaría de industria. Hasta este momento el tema industria se manejaba por direcciones o por áreas separadas dentro de las cadenas. Así que esperamos terminar de estructurar esta subsecretaría en el corto plazo y bueno, empezar a interactuar con la nación. Sabemos del movimiento y el trabajo en el interior que está haciendo el Ministerio de Industria. Así que bueno, esperemos interactuar y seguir aprovechando todos estos beneficios que radican en el interior. Para nosotros es clave, para la provincia de Entre Ríos, porque nuestro Gobernador ha definido claramente un perfil de la provincia que es hacer un gran complejo agroalimentario, agroindustrial. Y bueno, me parece que estos ámbitos son los ámbitos que nosotros tenemos que poner toda la atención porque se trata precisamente de darle valor agregado en origen a nuestra producción. Y tenemos un gran desafío en los distintos sectores. Tenemos el acompañamiento del Ministerio de Industria de la Nación en todas las cadenas de valor. Gracias. 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 Gracias.